Los Rayados juegan un fútbol insípido ante el Mazatlán ¿Qué tal amigos? Buen día para todos El día de hoy vamos a estar hablando de lo positivo y de lo negativo del fútbol insípido de la pandilla del Monterrey ante el equipo de Mazatlán Punto número 1 ¿Qué está pasando con Vincent Jansen? Este jugador holandés que ya pasaron dos años y todavía no se consolida como titular ni como referente en el ataque de la pandilla falló un penal que podría darle la ventaja momentánea al equipo del Monterrey y simple y sencillamente voló el tiro de castigo Un penal mal ejecutado mala postura, mala dirección todo le salió mal a Vincent Jansen Esperemos que pronto corte esta mala racha Lo más lamentable de todo esto es que le quita la posibilidad a Rogelio Funes Mori de anotar el gol 122 Por cierto, ya que estamos hablando de Rogelio Funes Mori hay que decirlo el Meiji no mete el gol 122 desde el mes de abril desde la jornada 13 del torneo pasado ¿Cuántas jornadas más vamos a esperar? para que por fin el Meiji Mori rompa el récord del gran Chupete Suazo Otro punto negativo de la pandilla son los argentinos tanto Craneviter como Maxi Mesa partido insípido partido sin sabor, sin presencia sin echarse el equipo al hombro escondiéndose y a mí me alarma que suceda esta situación ante equipos como el Mazatlán con el respeto que me merecen si no aparecen contra los cañoneros contra quién van a aparecer en la Liga Mexicana Siguiente punto negativo de la pandilla del Monterrey es la indisciplina algo está pasando con estos canteranos quizás están entrando a altas revoluciones para querer mostrarse o quizás les está ganando nerviosismo caso es que la pandilla se está volviendo un equipo que acumula demasiadas tarjetas rojas y eso le está afectando y complicándole y dándole el beneficio a la duda al Vasco Aguirre para el manejo de partido lo positivo es la reacción de la pandilla después del gol del Mazatlán párale de contar no hay cosas más positivas quien quiera ver 5 puntos de 9 como algo positivo numéricamente se lo podría avalar sin embargo para la exigencia del Monterrey con esta plantilla con este técnico está muy lejos de la expectativa y de los objetivos del cuadro al Vía Sur señoras y señores para beneficio del Vasco Aguirre hay que darle vuelta a la hoja muy rápidamente porque el próximo miércoles la pandilla visita el Estadio Azteca para enfrentar al Cruz Azul en la ida de la CONCACAF Vasco es hora de tu juicio es hora de que muestres por qué llegaste al equipo de la pandilla partido de ida ante los cementeros van a dar mucho de qué hablar y probablemente definir el estilo de juego de Vasco Aguirre no queremos un fútbol ratonero no queremos un fútbol medroso no queremos un fútbol que cuide la mínima ventaja esas 180 minutos lo entiendo perfectamente pero hay que salir a ganar en los dos partidos nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo que ruébalo para Fútbol Fino Pan de Moncada Pan de Moncada